Aunque digan que soy, aunque digan que soy, no mato de donde voy, te doy gracias a Dios, tú y hasta donde estoy, vivo así en momentos, wow, 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 y con mis ojos, con mi capo a ti, wow, escúchame donde faltamos, y es, y es, y es, y es, y es el libro de Jeremia, que Dios le dio a Jeremia, no depende nada, porque donde temas, te voy a acercar, yo a ti te encuentro como Castillo Fuerte, como Torre, que yo voy a estar ahí contigo, dice Dios, escúchame bien, fuera de religiones, fuera de cristianos, por encima de ti, de mí, existe un ser supremo, lleno de oportunidades para ti y para mí, por la llave del cielo y de la felicidad, porque no la tiene ningún hombre sobre la falta de la vida.